Inconforme se muestran algunos comerciantes vecinos del Parque Uribe Uribe por los cambios que se iniciarían en lo que el gobierno distrital anunció meses atrás como el mejoramiento estructural en las condiciones de dicho espacio. No, no ha venido, vino el contratista a decirnos que va a empezar el 8 a trabajar y que va a tumbar la de eso y van a poner un monumento de concreto ahí en la mitad, pero no me han dicho más nada, nosotros estamos de acuerdo con eso. De acuerdo que arreglen el parque, sí estamos de acuerdo porque necesita arreglo porque está descuidado, aquí no hay una cama de puro gambine y venden vicio y todo, entonces no queremos eso y aquí los niños no pueden venir a jugar ni a eso, nada porque con esos gambines y poca gente ahí malandra no se puede. Comerciantes piden que dichos cambios no afecten lo que en su infraestructura ha significado el Parque Uribe Uribe en la historia de la ciudad, haciendo referencia sobre todo a la fuente ubicada en este sector. Mi inquietud es porque le van a cambiar los materos pero van a retirar la fuente de la fuente que tenemos acá y nosotros no queremos eso, queremos que la fuente la enchapen de nuevo, la arreglen, la adecuen para que quede sirviendo, para que quede funcionando como estaba antes y que las baldosas del parque no las retiren, las dejen en solo plano todo completo como estaban, eso es lo que queremos y que siembren unas palmas en redondo para reemplazar los árboles que se van a retirar. No, que haga una reestructuración del contrato y que le bajen a lo que le van a colocar porque eso no se gasta eso ni por ahí 150 millones y le van a colocar 1.040 millones, están malgastando la plata en eso. Según la información que se conoce frente al proyecto, este 8 de febrero iniciarían las obras de adecuación del Parque Uribe. Gracias. 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 Gracias.